saludos y bendiciones para todo el mundo que está activo con esta plataforma ustedes saben que santos religiones es una familia y estamos aquí para informar bueno familia nos encontramos en casa de Anthony Luana mi hermano como le va bendiciones bendiciones todo bien bendecido gracias a Dios y todos los espíritus de luz especialmente a la gran familia de santos y religiones por permitirme una vez más el poder llegar hacia todos los hogares a través del mundo entero que ya somos mundial así mismo es vamos a hablar vamos a compartir ideas hoy porque hay muchas cosas que muchas personas han dicho y realmente nosotros vamos a descifrar ciertas cosas para que puedan comprender hay una palabra que siempre dicen las personas vamos a ver vamos a ver dicen así a mi cuando me iban a hacer mi preparación a mí me lo hicieron gratis todo me salió gratis a mí no me cobraron nada porque hoy en día hay muchas personas para hacerte una preparación porque tienen que cobrarte dinero si antes lo hacían gratis que tú puedes decir así da tu punto de vista lo llevo lo llevo directamente al grano o le vamos a dar una extensión una extensión una extensión para que puedan comprender oye como lo vamos a hacer ok para que la gente puedan entender vamos a ver vamos tú vas a hablar de la forma de aquí yo te voy a decir la forma que está en Haití también bueno bueno como yo seguí mis pasos ok dale primero bueno mira lo que pasa es que esa palabra está es un poquito sádica ¿sabes por qué es un poquito sádica? porque aunque no te cobren y del altar matriz del altar donde de tu padrino te hagan la preparación tú siempre vas a tener una deuda eterna ¿por qué se dice eso? claro porque ahí vienen los enlaces con los espíritus puede ser los que hayan trabajado para el bautizo o puede ser los espíritus que te hayan capacitado hasta ese momento o la persona que te haya dado la mano tanto el ser como el padrino ¿me entiendes? porque por ejemplo aquí en la 21 división nosotros tenemos los padrinos espirituales pero también tenemos los padrinos físicos que vienen siendo los seres que participan de esa preparación pero también los acompañantes porque a veces hay testigos testigos sí que son parte de esa preparación así mismo entonces aparte de todo eso siempre va a ser una deuda eterna ¿por qué? porque usted queda con compromiso dentro del altar si usted termina en buena ley y el aprendizaje nunca se paraliza porque padrino o ahijados que se separan de uno del otro va mal ¿sabes? hay padrinos que son muy tediosos hay ahijados que son que quieren ser ovejas descarriadas quieren ser chivos ovejas descarriadas sí porque hay ahijados que no se someten no, no, no hay ovejas que no se someten sí hay ahijados que quieren tener más conocimiento que el padrino que creen que se lo saben todo y al pensar que se lo saben todo entonces dejan atrás la realidad motriz ¿me entiendes? yo tengo todos mis padrinos vivos gracias a Dios y por alto o por bajo lo que sea sea el padrino bueno sea el padrino malo si me hablo yo tengo que engañarme ahora tanto mis padrinos espirituales que esas palabras yo siempre se lo digo ustedes ven familia lo que yo le digo a ustedes que yo le digo que tu padrino te puede decir lo que sea tú tienes que darte así yo me quiero engañar porque delante desde el altísimo es tu papá y y no solamente eso o tu mamá yo te voy a decir algo más profundo anteriormente se utilizaba eh fuera de la brujería te voy a hablar sí cuando un niño lo llevaban a la iglesia a presentarlo y eran le ponían los testigos en la iglesia evangélica se utilizan testigos en la iglesia adventista se utilizan testigos en la iglesia católica se utilizan padrinos sí o sea para mencionar tres eh tres formas o tres formas diferentes ahora bien cuando tú compadrabas con una persona tú le decías que a falta de país era lo que finalizaba ese contrato verbal óigame bien ese hecha de agua que era que tú ibas a la casa mía y yo te dejaba a mis hijos y se le echaban el agua en ese hecha de agua decía que a falta de país está padrino claro que sí y en el mundo espiritual así a falta de país está padrino gracias a la misericordia me entiende entonces tú tienes que estar sujeto a tu padrino yo tengo muchos ahijados excelentes no lo voy a mencionar a todos porque algunos pueden porque algunos se ponen celosos si se me escapa alguno pero pero tengo ahijados que se me han revelado oh claro tengo ahijados que se han revelado y esos ahijados que se han revelado siempre van a entender algo que aquí no solamente aquí todos los altares tenemos secretos y todos los servidores tenemos secretos a usted se le enseña las 100 puede ser pero seguro a usted le enseñaron 99 y las 100 la tiene el padrino debajo de las para que lo sepa el padrino es el ombligo es el centro es la vitalidad es la vitalidad de todo de todo entonces usted todo el tiempo tiene un compromiso en esa alta si porque tú tienes que estar debajo de él porque yo te voy a decir algo porque él sabe tu capacidad pero tú no sabes la capacidad de él exactamente otra cosa ahí mismo santo que en base a todo eso que hemos hablado ahí hay personas que me dicen yo estoy esperando dirección para ir a tal sitio para prepararme si alguna persona dice marca con tu espíritu para que tu espíritu diga si si me puedo bautizar o hacer preparación con fulano hay otra gente que va mucho con la se lleva mucho de la apariencia física del servidor si hay mucha gente que dice no porque fulano es más viejo fulano es más joven ah si si es una gran realidad eso y hay un error hay un error vital porque esas personas que fueron que son viejas fueron joven en un momento y para tu poder tener un inicio de una cosa tu tienes que darle prioridad entonces a veces no se sabe quien tiene el verdadero contenido el verdadero respeto hacia lo que tu le sirve porque ser servidor es un estilo de vida que es una palabra clave que yo he dicho desde que comencé a hacer una entrevista aquí hasta este momento que estamos contemplando esto ser servidor es un estilo de vida que cuando tu veas a esa persona en la calle tu veas algo diferente entonces que pasa nunca el ahijado se separa del padrino porque no se separa porque el conocimiento es constante el conocimiento es constante yo tengo muchos ahijados que ya tienen años establecidos 6, 7 años bautizados con su preparación algunos que están siendo nuevo iniciados que tienen reflejo que tienen esto y yo tengo una salita de tarea todo el mundo tiene que venir a compartir conmigo conocimiento y eso está bien llámeme su ser y consulteme tireme una carta mis ahijados me pueden dementir todito que yo le digo venga consulteme ay no padrino pero consulteme a ver pues usted va a salir a engañar a la gente que es lo que va a hacer venga consulteme dígame una gran realidad porque eso es la regla consulteme mire tengo un problema así como yo lo puedo resolver cuáles plantas puedo resolver ah padrino usted no me ha dicho ah porque usted no lo ha preguntado entonces vamos a averiguar cuáles plantas y cuáles cosas vamos a hacer para resolver eso porque él vuelvo y le digo nunca el padrino se separa alejado entonces eso no tiene precio tú dijiste algo ahorita que una persona que le hace una preparación que no le cobra nada tiene tiene un compromiso con el altar cuando tú dices que tiene un compromiso con el altar ¿a qué tú te refieres? ok mira por ejemplo por ejemplo desde lo tiempo que yo vengo caminando hasta la fecha tengo tengo desde los de inicio de refresco de cuando me hicieron mi primera preparación tengo los que fueron en mis padrinos ya de reglamento y tengo mis padrinos de sangre ¿me entiende? que son cosas diferentes no son iguales pero a todos yo le debo un respeto entonces por ejemplo puede haber sido por así decirlo que Candelo fue que me dio el primer refresco por decir un nombre don Luan Candelo me dio el nombre yo como a mí no me cobraron pero siento el compromiso ¿entiende? de que cuando vayan a hacer un servicio o algo para Candelo yo llego por ejemplo como tengo una repostería yo llego con el bizcocho mando toda la gente que trabaja conmigo venga hágamele los arreglos de flores yo siempre tengo ese compromiso y mis padrinos me pueden dementir también algunos de ustedes lo conocen me pueden dementir cuando yo le he dicho tienen que pagarme tanto por esa decoración o pagarme tanto por eso porque yo entiendo yo entiendo que hay un compromiso de ahijado a padrino claro obviamente no vamos a abusar del negocio pero si lo que me dan no es lo que corresponde a lo que yo hago porque todo el tiempo me siento agradecido aunque no me haya dicho nada porque también hay padrinos que tienen mucho conocimiento y no les enseñan nada a su ahijado porque entienden también que pueden ver que ese ahijado puede ser mejor que ellos pero ya es egoísmo pero pasa tú dices es egoísmo pero pasa entonces contémplame tú santo ¿cómo viene la preparación del lado tuyo? el lado mío del lado tuyo bueno yo te voy a decir eso de la parte de Haití tengo una respuesta para ti es mejor es mejor hablar así tú sabes por eso nosotros hicimos uno con Doris prácticamente igual ella hablaba de ciertas cosas aquí yo hablaba de ciertas cosas que yo llegué a ver en Haití mira lo que pasa cuando una persona puede llegar en un sitio hay dos formas que una persona puede llegar a decirte que tú necesitas una preparación ok ¿cuáles son esas dos formas? es una forma que tú puedes llegar donde una persona y tú le dices a la persona yo necesito que tú me ayudes claro porque yo estoy pasando por una situación yo estoy viendo ese número de cosas estoy viendo esto los misterios se me manifiestan y yo no tengo un control de mi cuerpo yo quiero que tú me hagas algo para yo poder afincar pero ahí hay ante ahí un paréntesis tiene que haber una investigación espiritual claro eso es lo primero que se hace pero que yo te estoy diciendo eso es cuando va el ahijado cuando va el ahijado que va pero no se ha bautizado no le han hecho nada pero eso es lo que es lo vamos con ayuda y él le va a decir a la persona y la persona lo que va a hacer le va a decir bueno tú lo que tienes que venir yo te voy a hacer esto y esto y vamos para allá hay otra forma que usted puede llegar en un servicio están haciendo algo y en el momento se manifiesta un espíritu en la cabeza de Lugan y el Lugan te dice mira tú necesitas tener una preparación porque tú tienes algo que caminar contigo exactamente para que tú puedas caminar eso pasa también de este lado eso pasa ok las dos formas pasan las dos formas pasan el caminante y el que el espíritu se enamora o se empecina de eso en el momento si eso pasa que viene pasando pero de ahí hay ciertas cosas que tú tienes que saber porque automáticamente que esa persona que viene el brujo te dice que sí ahora hay dos cosas hay el ahijado que el padrino le dice tú tienes que dame tanto eso es un negocio si vamos a decir es un negocio tanto dame 20, 30, 40, 50 está bien él va a coger su dinero él te va a hacer una preparación claro y ya porque usted usted fue a buscar un ayudo usted dijo que le iba a pagar ahora es algo muy diferente cuando ese padrino allá te va a preparar a ti claro porque antes de él prepararte no te va a preparar así él coge un tiempo y en esa casa tú vienes siendo el muchacho demandado exactamente como un muchacho demandado tú estás ahí si él necesita una hoja tú tienes que equivocarle la hoja hazme un paréntesis ahí mira cuando yo inicié ya yo tenía o sea primero a mí me dieron el refrescamiento como todo normal pero yo llegué a una casa y yo creo que el servidor ni siquiera sabe eso pero primera vez que lo voy a decir en televisión nacional e internacional así mismo el espíritu no voy a dar cola porque la gente le llega rápido el espíritu me dijo a mí míreme no te deje poner la mano de mi caballo el ser el ser el mismo loa me dijo no te deje poner la mano de mi caballo porque mi caballo es traicionero me dijo el loa en cabeza de el servidor sigue caminando y no te detenga porque mi caballo te va a frisar para que tú no avances el ser el ser de verdad me dio secretos me dio secretos cuando tú me veas para tú saber que soy yo con esto con esto no le crees a fulano si no hace esto me dio secreto el misterio y me dio sigue caminando y no te deje poner la mano de todo el mundo hasta que tú encuentres la persona indicada eso es fuerte ¿tú sabías eso? eso es algo duro cuando yo digo Anthony eso yo no lo había dicho nunca que tú eres el muchacho demandado de la casa ¿qué viene pasando? usted le va a servir a esa persona como una plaza pero yo no salía de allá sí exactamente es lo mismo es lo mismo prácticamente pero ¿qué tiene pasando? usted tiene que a mí me ponían el trujabaño a mí me ponían el trujabaño me ponían a prender el altar me ponían por ejemplo a organizar el altar si llegaba un creyente y había que encaminar al creyente a que el creyente anotara o cualquier los apuntes todos todos los mandados que se le daba al servidor también era yo pero ahí mismo es que viene el aprendizaje para el servidor pero ahí yo te voy a dar un detalle hay muchas personas que vienen de ciertos países que vienen con la buscando un bautizo o buscando un algo por así decirlo para no mencionar la palabra bautizo porque entonces puedo crear ciertas controversias con lo que voy a decir aunque ya yo estoy preparado para todo ya tú estás listo para todo ya yo estoy listo para todo este mire qué pasa yo tengo personas que se han acercado a mí y me dicen yo quiero arreglar lo mío la palabra arreglar lo mío yo le pregunto después a qué tú te refieres a eso a sentarte a trabajar en un altar o solamente tener un alineamiento de que los seres te suban en descontrol que tú andas buscando entonces cuando la gente me dice lo que anda buscando entonces de ahí es que yo determino si pasa al cuartico ¿entiendes? de la preparación o si solamente se le hace su remedio para que tenga su altar espiritual que es usted mismo organizado no sé si me entiendo lo que estoy diciendo entonces hay mucha gente que viene de otros de otros países y vienen con la confusión y dicen no porque fulano me bautizó yo ahora no siento nada pero que usted pidió a que usted fue exactamente que usted buscaba porque hay que haber un propósito tiene que tener un propósito tiene que tener un propósito entonces en base a eso a ese propósito que usted tenga entonces de ahí parte las ideas si usted quiere ser un servidor centralizado de que usted consulte de que usted ahora bien una persona comentó en la plataforma y yo le vi el mensaje yo le iba a responder pero después lo dejé pasar porque lo quise responder el público así mire algo una persona me dijo pero quien eres tú para clasificar quien tiene don y no tiene don no yo no soy nadie para clasificar quien tiene don pero si tengo una visión y si usted viene aquí usted no se deja una consulta usted no deja que se le guíe entonces usted no puede entrar a una preparación porque hay que ver quién es usted espiritualmente hay que ver lo que tiene qué don qué capacidad usted tiene si debe una vela si debe un tabaco qué don tú tienes para entonces uno saber qué forma se te va a encaminar esa preparación porque no todo el mundo lleva la misma preparación y explícame eso santo entonces todo el mundo lo vamos a parar ahí adelante y le vamos a derramar una mesa no no se puede así no entonces explícame porque eso se está viendo mucho no no es que no se puede es que todo lo que se va a hacer hay que revisar primero hay que saber una investigación espiritual claro es lo que yo digo que primero hay que hacer claro sea a través de la consulta sea a través de lo que sea después que se tiene la investigación espiritual entonces se determina cómo se va a preparar esa persona yo le decía en una ocasión hay personas que hay que bañarlo bueno todo el mundo se baña para prepararlo hay que bañarlo pero hay personas que tienen muchas metrezas y no se le pueden dar baños a mal exactamente hay que saber cómo tratarlo para que eso pueda seguir vibrando como vibraba antes por eso que hay mucha gente antes yo sentía una corriente y ahora no siento nada porque no hicieron eso pero usted no usted no quiso pasar el proceso de investigación porque usted no se quiso someter entonces hay gente que tiene muchos luaces machos y no se le pueden echar muchas muchas colonias que le pueden mermar sus luaces machos entonces son detallitos que son pequeños pero solamente una gente que tenga una buena visión una gente que tenga una buena investigación espiritual que puede llegarle a eso por lo contrario mira también vamos a volver un poquito atrás cuando yo dije que allá tú vienes siendo como muchacho de plazo muchacho de mandado porque al tú hacer muchacho de mandado como yo digo vamos a suponer si el brujo trabaja martes y viernes esos días tú tienes que estar en el altar y no es que la persona aunque tú estés ahí no crees no creas no te pongas en la mente que en un mes dos meses diga que te va a bautizar eso es mentira esa persona no te va a preparar esa persona el Juan tiene que ver primero tu desenvolvimiento tu desarrollo y oye con todo eso él sabiendo que tú te montas que le toques esto y que lo otro él te sigue mirando a ver a ver si te va a preparar te voy a agarrar un cachito ahí el cachito que te voy a agarrar es que hay personas que ya llegan al templo o al altar montándose o ya practicando es un error que son practicantes no es un error cuando tú llegas en un sitio y tú dices cada rato que te estás montando claro que ya tú eres practicante ya tú tienes ciertas dotes y ciertas habilidades en ejecución entonces tú lo dijiste claro es un error pero también se le hace difícil a esa persona adaptarse bajo el régimen de ya alguien que sabe que las cosas no se llevan así mira Paul tú sabes por qué no es bueno porque yo te voy a decir algo cuando tú estás en un patio donde es un hogán tú no puedes hacer creer que tú eres el que sabe del mismo tema que tú estabas hablando anteriormente claro que a veces algunos que todos lo saben y eso es un error de parte de ellos si tú llegas donde un hogán y el hogán te va a preparar y el hogán ve que tú todo quieres talán él no te va a enseñar nada él no te va a preparar él va a hacer ese milagro de cierta cosita y tú vas a permanecer años y años tú sabes que allí en Haití en un patio tú puedes encontrar 6-7 brujos en un solo patio pero qué viene pasando todos esos brujos algunos de ellos no le han echado ni agua todavía pero están debajo de quién del hogán están debajo de él le dicen a pd papá o qué o lo que sea pero están debajo de él ese hombre el hogán cuando el hogán vea que tú estás capacitado tú estás llevando tu línea como es él decide de hacerte algo y con todo y eso él te enseña muchas cosas pero él no te enseña todo mira que mira que y hay un error también no voy a decir error hay algo allá también en Haití que aquí no sé no sé si es igual vamos a ver allí en Haití si usted es mi padrino yo le falto el respeto usted me jode espérate ahí es que te le está y así mira si tú le dijiste algo mal a tu padrino el padrino te jode si 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 mira por eso te decía que siempre la conexión se mantiene porque en realidad el ombligo sigue siendo el padrino yo te mencioné eso ahorita aquí en 21 división no hay hay brujos servidores que tienen mucho achay que son brujos que tienen buen linaje y aparte que tienen buen linaje tienen buenos secretos por ende los ahijados también tienen buenos secretos si pero 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 si tú no te sometes al padrino aunque el padrino no te joda tú vas mal en tu vida claro oiga bien usted va mal todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo usted va mal ¿sabes por qué? porque todavía todavía usted quiera avanzar hay cosas hay niveles que usted no lo consiguió y usted puede pasar a la mano de la mano mía a la mano de santo un ejemplo pero el conocimiento que tiene santo se lo dio el ser hasta un nivel exactamente y el mío me lo dio hasta otro nivel entonces usted va a tener una mezcla de sazón porque usted va a tener un chinde allí un chinde aquí un chinde allí un chinde allí y usted no tiene una identidad por novia exactamente entonces ahí es que usted ve que usted dice pero mira fulano montado se parece a fulano pero fulano tiene esto de fulano porque no tienen una identidad no tienen una etnia propia y eso molesta entonces había una persona que me hizo un comentario me dijo que si yo era de la nueva generación porque yo como que atacaba un poco a la nueva generación pero atacaba a la vieja generación no tú le has dado duro a la vieja generación pero oye tú le has dado duro no es que diga que tú le has dado duro verdad tú has hablado mucho pero oye donde está el detalle santo mira algo ahora mismo tú entras a cualquier plataforma digital sí y tú vas a encontrar una persona con una charada independientemente de independientemente de la palabra misterio mira porque aquí nosotros estamos dando conocimiento hablando conversando compartiendo ideas y si nos preguntan de cualquier santo nosotros cualquier lugar nosotros podemos responder lo que sea pero pero tú ve este grupo de personas que ha aparecido ahora que lo que tienen es un comercio ahorita aparecen dos o tres comentarios queriendo opacar las buenas obras no pero que yo te voy a decir algo esas personas así que a veces hacen tipos de comentarios cuando podemos decir algo yo me desvío de eso porque yo le voy a decir algo las personas tienen que saber algo bien espérate antes de que antes de que proceda te voy a decir algo antes de que me lleve la idea pero yo lo que le insto a cualquier persona es lo siguiente tú dices por ejemplo estamos hablando de la nueva la vieja generación las preparaciones y eso bueno tú ve a Anthony Luganao ve a Santo que dan entrevistas por aquí pues chócate con un espíritu en cabeza de cualquiera de los dos que tú te puedas palpar y de ahí en adelante entonces tú tienes la conclusión final si es solamente una apariencia de las redes o si hay una base espiritual en verdad que lo que se está diciendo es por decirse si hay una esencia de un espíritu cuando usted ve un espíritu emplazado o lo que sea entonces usted le va a dar sujeción a lo que usted ya usted pudo percibir a través de la cámara entonces en base a eso Santo que por eso te dije no quiero que me quite la idea ahí que estamos viendo constantemente y por eso dicen bueno yo aquí en esta plataforma desde un inicio te dije yo tengo mi conocimiento o lo que yo pueda haber adquirido o lo que pueda haber aprendido a través de los años yo lo digo sin tapujo porque porque yo entiendo que el día de mañana como tengo mucha gente que me han encontrado en la calle el otro día yo iba yo iba manejando y un amigo me dice a la derecha digo ay Dios mío que fue lo que hice que fue lo que yo hice en plena Duarte me paralizó ay Dios mío y cuando me paralizó me dijo ah el cristal yo dígame comando que le pasa tú no eres Anthony Lubana mírame yo sigo tu contenido el corazón volvió me entró porque yo estaba rápido y yo no andaba ni siquiera ni con los documentos porque salía a comprar algo salía a comprar algo ¿me entiendes? y no andaba con los documentos andaba comprando una tela para un vestido de nariz o una cosa y no andaba con los documentos y yo pensé que hice mal me pasé en rojo lo que sea y era para saludarme y hablarme del contenido o sea que esto está llegando a todos los lados a todo el mundo yo entiendo que lo que uno pueda enseñar disipa de cualquier comentario negativo que pueda aparecer mira Anthony hablando de eso mira yo pensé inclusive yo hice un video donde yo dije que me iba a hacer más entrevistas aunque yo tal vez no traiga mucho contenido pero hay muchas personas que me llamaron y me dijeron no santo ¿cómo que tú no vas a hacer entrevista? porque las personas tienen que saber dónde van a entrar y dónde van a salir claro tú tienes que seguir haciendo tu entrevista y es algo que la entrevista que nosotros hacemos son entrevistas es para abrirle la mente a usted educativa porque tampoco nosotros le decimos yo especialmente no le digo a nadie ve trabaja con fulano ve vete con él y que esto no es para tiradera tampoco esto no es para tiradera todo lo contrario yo he aprendido de muchos servidores yo en su gran mayoría yo escucho las entrevistas y a veces cuando escucho comentarios que yo sé que disipan del servidor ejemplo porque porque por esta razón yo sé que disipan el servidor que está dando un conocimiento erróneo yo no vengo aquí y digo no porque fulano dijo tal cosa no 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 ni tampoco vengo a contradecir no 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 yo digo mi opinión desde mi punto de vista que usted se pueda identificar porque hay casos diferentes pero parecen iguales pero yo te voy a decir algo en las contradicciones de muchos servidores a veces a veces está bien pero a veces lo veo un poquito mal tú sabes por qué porque yo te voy a dar una idea o un valenyo aquí puede ver que se manifiesta tranquilo y hay en cabeza que tú veo algún valenyo que quiere romper el mundo espiritual muchas personas tienen que saber que es algo demasiado amplio que tal vez como tú funciona en tu casa no es así que yo funciona en la mía mira algo yo por ejemplo esa señora Doris yo no no he compartido nunca con ella pero sí tuve la oportunidad de por ejemplo de verla pero escuché algo que ella estaba hablando que fue una de las últimas como entrevistas una conversación que ustedes tuvieron y me interesó bastante porque es parecido a lo que estamos hablando ahora porque el aprendizaje nunca nunca paraliza entonces los bautismos los remedios no tienen un precio en específico y hay mucha gente que dicen bueno porque algunos cobran tanto otros cobran no 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 pero usted se va a beneficiar de muchas cosas exactamente porque hay mucha gente que ya después de preparado el beneficio que obtienen es totalmente diferente si trabajan en base a lo correcto si se siguen manejando en base a lo correcto su aprendizaje no tiene precio pero también su capacitación como persona y su crecimiento espiritual tampoco tiene precio y las cosas materiales que usted puede alcanzar en el camino tampoco tienen precio que usted lo consiguió a través de ese bautismo si lo hicieron correctamente mira lo que pasa también vamos a volver atrás porque todavía no hemos dicho son pinceladas pinceladas son pinceladas miren para yo poder concluir con el párrafo mío anteriormente de cuando un servidor llega a pedir ayuda o el que le dice el mismo padrino que tiene que hacer esa preparación y todo eso ese padrino hace que ese servidor pase por cierto proceso en su casa primero esa persona le puede servir y le ponemos contigo también sí claro esa persona oye lo que es viernes martes desde que está trabajando tiene que estar ahí y no se puede ir así dije que yo llegué dije que tú te vas no tú tienes que estar ahí pendiente a todo lo que él va a hacer sea bueno sea negativo tú tienes que estar ahí y hay otras cosas si el brujo va y vamos a coger un ejemplo para la romana tú tienes que ir con el brujo para la romana tú tienes siendo el que el que carga maleta tú con la maletica del padrino tuyo para arriba y para abajo detrás de él y no solamente él porque hay varios también que están porque como dicen la gente tú puedes llegar a un sitio y tú no llegas y dicen ah ya llegaron la gente de Lumaná claro porque son tus hijos claro y toditos andran con su padrino claro mira algo a mí me pasó algo particular que fue con relación a lo que yo digo pero me pasó algo que fui a un patio y nunca nunca me había pasado algo similar y cuando el espíritu me fue a saludar se transmutó y yo me monté bueno pues ay ¿qué pasó ahí? era una sociedad grande era una sociedad grande y a mí me dio un poquito de vergüenza porque dije no pude tener dominio de mi espíritu pero entonces el lugar de ese patio que tiene una sociedad muy grande muy bonita me encanta compartir con él él me dijo siéntete privilegiado que lo tuyo te saludó y te dio una bienvenida eso deja mucho que decir claro pero te digo este paréntesis ahí tú dices ¿dónde encaja? tú estás hablando de andar con los ahijados con la gente que se van a preparar en caminar hay mucha gente que desde que siente un espíritu ya están engrifados ya están montados o ya están haciendo cosas no, 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 no yo entiendo que una manifestación espiritual tiene que traer muchas respuestas en el momento si un espíritu entró y se emplazó tiene que tener un algo en el por qué por qué vino por qué vino exactamente porque si es para beber romo y beber cerveza y brincar y saltar y tirar romo y mucha agua florida y tirar muchos pétalos para arriba porque se quede allá en la Daviloca porque aquí no lo queremos exactamente entiende tiene que haber una intervención que sea fructífera pero eso tú lo consigues a través de un buen padrino exactamente que te controla esa parte espiritual porque usted como servidor usted sabe cuando un espíritu le toca el cuerpo usted sabe cuando usted le puede dar paso cuando no le puede dar paso entiende que puede ser algo muy grande algo que yo tengo por ejemplo que enseño yo entiendo que respeto a todo el mundo que toma alcohol bebidas alcohólicas pues digo que usted vaya más espíritu no puede estar bebiendo usted sabe por qué porque usted tiene usted pierde ciertas facultades porque el alcohol le quita ciertas facultades entonces con un espíritu emplazado usted va a tener dos choques de sazón entiende entonces yo por ejemplo son de las cosas que yo lo comparto y lo digo pero he visto muchos servidores que desde que llegan a una fiesta y se bebe bebe romo bebe cerveza y ahorita están montados entonces mucha gente dice ah no fulano lo que esté borracho fulano lo que se está haciendo el montado por esa misma razón pero hay gente que se pasa también porque y cuando también se le va el ser terminan borrachos algunos también ¿por qué? claro porque ya tienen el cuerpo predispuesto porque han abusado ¿me entiende? entonces todo eso se consigue a través de una educación espiritual exactamente de una buena guía de un buen padrino también ¿en qué momento? ¿cómo se hace una invocación? ¿cómo? ¿cómo parto una invocación? ya eso es un proceso porque antes de un padrino entrar claro ahí contigo tienes que tenerte una confianza pero entonces porque es que mira lo que pasa allá en Haití allá en Haití tú tienes que hacer que el padrino te coja confianza y vea que realmente te va a enseñar porque yo te voy a decir hay personas que duran hasta 3-4 años en un patio en un galacú esperando que el brujo lo prepare y el brujo nunca lo prepara y se van sin prepararse porque el brujo ve que no está capacitado para eso pero con todo y eso él no deja que se vaya él lo deja ahí le sirve como para llevar hoja a buscar hoja y también te pueden decir también mira hay que darle un baño a fulano a la 1 de la mañana en una calle de cruces llévame a fulano para la calle de cruces y usted usted como hija usted lo vaya a hacer usted le sirve a él como plaza como yo le he dicho anteriormente pero hay algo cuando esa persona te coge confianza esa persona te hace una preparación te lo hace bien porque lo hace con amor pero con todo y eso él termina de prepararte y tú vas a comenzar a trabajar tú sabes dónde en el altar de él claro porque él no te suelta todavía y hay otra cosa también cuando ya tú comienzas a trabajar en el altar de él eso que le dice si es mal te trabaja mal tú vas a llamar tu lugar para trabajar viene la gente tú consultas el trabajo pero todo eso que él hace bueno para quién para el servidor pero qué viene pasando después que usted siente que ya tú estás bueno que ya tú dices coño yo tengo que estar solo ahí tú hablas con el padrino tuyo y él para prepararte no te cogió ningún peso pero él se benefició de ti claro con todas las ayudas que tú les dabas en el patio claro ahora cuando tú le dices a él que tú te quieres ir del patio que ya tú quieres coger tu camino solo ya él se siente mal ahora él te puede decir así yo creo que tú me dures dos meses trabajando aquí o tres meses trabajando ayudándome y después y después te va a soltar pero como quieres no te siente así porque el altar tuyo tu primer altar el altar que tú haces tiene que ir a prepararte ese altar para trabajar el padrino ¿por qué? porque los altares para personas que no saben antes de una persona trabajar usted tiene que preparar su altar claro hay ciertas cosas que hay que poner ahora si usted no tiene un sitio propio pero hay ciertas cosas que hay que hacerlo como quiera el secreto lo mete el padrino si el padrino el secreto lo mete el padrino el padrino tiene que ir arreglarte todos los días por eso también hay una palabra que me me llama mucho la atención que dijiste ahí que hay gente también que me han preguntado me han escrito en persona ay yo quiero comprar tal santo quiero hacer esto quiero hacer aquello como lo alumbro como esto yo mi recomendación inicial que yo le doy es esperar su momento porque una cosa es que usted tenga siempre lo dicho una cosa que usted tenga el santo por la religión católica o por lo que sea por la devoción pero ya usted llevarlo materializarlo como lo ha para usted ponerle un servicio que male aceite y hacer cosas usted tiene que tener una profundidad es que hay algo las personas a veces yo traigo ciertas recetas y a veces yo le pongo una receta pero yo siempre le digo háganlo porque ustedes lo necesitan de verdad claro no hagas una receta porque usted escuchó que una persona lo dio porque hay recetas que tú puedes hacer y tú no necesitas te cae lo de caín encima pero eso es lo mismo del médico cuando tú vas al médico tú si tú vas a un endocrinólogo a un endocrinólogo un ejemplo no te van a mandar para un pediatra si tu problema es de los intestinos tu problema va especialmente para un especialista valga la redundancia si es de la vista no te pueden mandar a un odontólogo a que te chequee los dientes si es el problema de la vista cada problema tiene su área y tiene quien la representa entonces para todo el mundo no se le aplica lo mismo que fue lo mismo que dije al inicio ni para el bautizo ni para la preparación del altar ni para encaminarlo no es el mismo proceso y hay otra cosa también allá mismo cuando ya el padrino te prepara tu altar tú estás trabajando normalmente a ti te va gente normalmente tú tienes una obligación desde que tu padrino está haciendo cualquiera cosa tú tienes que estar presente desde el comienzo hasta el final si el padrino tuyo tiene el UA automáticamente usted tiene que bajarse y agincarse delante de tu padrino desde que el UA viene bueno mi hermano muchas gracias por esta invitación si tienes que decir algo a las familias antireligiones para concluir agradecido no siempre agradecido y esto que le voy a decir espero que sea contundente para todos los nuevos iniciados los creyentes los aspirantes prende vela brujo lo que sea todo tiene su tiempo y todo tiene su momento no es desesperarse es saber esperar el tiempo correcto para que cada cosa fluya ¿me entiende? usted quiere iniciarse usted quiere dar un paso usted quiere si usted lo puede hacer pero siempre tenga en cuenta los puntos y las pautas a seguir y que siempre usted va a ser hijo del altar donde usted inició aunque usted anda en rebeldía por ahí como anda mucho dejado de los patios que no hablan con el padrino que son enemigos del padrino y que no hablan usted como quiera tiene un compromiso y se merece un respeto y esto le va a dar a usted siempre una madurez usted no se está humillando al padrino no, no, no usted está siendo grande ante el padrino porque el día de mañana van a decir ese hijado de fulano y puede ser que lo haya superado ¿entiendes? porque todos tenemos un llamado espiritual totalmente diferente y cuando comienza la práctica del llamado espiritual aquí no hay grande aquí no hay pequeño aquí no hay mediano así mismo aquí todos somos iguales exactamente hay algo Antonio a ti se te olvidó decir si no le cobran de gratis tú no dijiste nadie ah claro claro no, 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 no es que el detalle está claro el detalle está todo va a depender del compromiso que usted vaya a tener que cobren o no cobren eso va a depender del servidor pero hay mucha gente que son muy arrecostadas y muy habilidosas que le gustan la cosa todo de gratis que le gusta que le estén regalando todo que le estén haciendo todo yo entiendo que de una forma u otra lo que a usted le conlleva sacrificio y lo que a usted le va a dar beneficio no importa la inversión que usted haga si usted pagó 5 millones por el bautizo pero estuvo bien hecho y las cosas se hicieron con reglamento y usted sintió lo suyo usted vio lo suyo caminando y las cosas le van bien usted pague lo con gusto y siga haciendo sus cosas que les correspondan ahora usted ve que desde que usted llega al sitio usted ve que las cosas no van de la forma correcta apártese ahí hay video anteriormente que yo he hablado de las iniciaciones que usted tiene que caminar en los caminos que corresponde y donde el varón y al cementerio valga la redundancia y al río y a la playa presentarse llevar todos sus atrimento que su ropa que sus pañuelos que todos los reglamentos que usted lleva y que usted no va a venir la ida por la vuelta usted va a quedar todo el tiempo conectado y que a usted hay que enseñarle por lo menos que esa vela que esté encendida para que esa vela el fundamento de esa vela si usted no le están diciendo nada de eso y usted le echaron ese remedio y vayase para su casa hay algo que no está bien independientemente de ya puede ser presidente de la república puedo ser yo mismo y la cosa es tan malo y también mira lo que pasa a veces tú puedes encontrar una persona que te dice yo te voy a hacer todo gratis o el mismo misterio que camina en esa casa pero usted va a tener un compromiso siempre pero tú vas a tener un compromiso siempre ese altar tú siempre le vas a deber te vas a tener un compromiso siempre claro y también hay otra cosa a veces te lo van a hacer gratis todas las cosas que se van a utilizar tú tienes que comprarlo como quiera como quiera y que indiscutiblemente indiscutiblemente yo entiendo que el servidor es un facilitador de que las cosas fluyan porque hay algo también Anthony que la gente tiene que entender que hay muchos factores hay el factor que usted hace un precio con la persona no yo te voy a hacer eso por tanto ya eso es otra cosa claro ya es otra cosa cuando tú tienes un cliente que ven y tú le vas a hacer una preparación le vas a enseñar y eso es otra cosa porque últimamente aquí las preparaciones una gente tú le das su dinero él te va a preparar claro él te va a preparar así pero que viene pasando usted como creyente o como persona que tiene algo también detrás de esto y tiene que tratar de buscar una persona que tú veas que tiene paciencia y que tú puedas ver que esa persona puede ayudarte claro no todo el mundo que tiene paciencia este tema es muy profundo porque mira qué pasa mira por ejemplo nosotros los servidores tenemos vida secular claro en el caso por ejemplo en el caso mío yo tengo negocios fuera de la vida de esto no sé cómo tú te haces bueno pero lo atiendo yo tengo negocios fuera de esto no sé cómo tú te haces y atiendo mi negocio pero qué pasa yo tengo tiempo yo doy clase miércoles y jueves sí y yo tengo un grupo grande hay muchas personas que dicen bueno que lo critican no claro hay que enseñarle hay que enseñarle hay que tener tiempo hay que tener dedicación hay que usted tiene que tener tiempo de coger la llamada a mí me llaman a cualquier hora y yo se la tomo la llamada y si no le dejo el recado y le digo mira para tal hora porque tengo también otros compromisos seculares pero si usted no tiene paciencia que cuando la gente le llama usted le diga no porque yo no te puedo coger la llamada no porque yo estoy ocupado y le comienza a divar salpe de ahí con tiempo exactamente salpe de ahí con tiempo que ya cuando esa persona te ha puesto la mano y después ay que esa persona no tiene tiempo yo conozco mucha gente que me llama ay que yo creo que es un ayudo y el padrino tuyo ay que él no tiene tiempo que esto yo lo llamo no me coge la llamada que pero mi hijo tú tenías que darte cuenta desde el principio claro y mira algo también santo que por ejemplo hay mucha gente que se ha molestado conmigo en la consulta y porque yo a veces la consulta la pongo para tres meses para un mes todo depende porque dependiendo como yo tenga de compromiso entonces yo pongo la consulta eso es algo muy importante porque la verdad hay que decirla si tú no tienes tiempo no tengo tiempo de tomar la consulta entonces no solamente eso si yo te consulto y yo te digo a ti que hay que por ejemplo hay que prender siete velas y las velas se van a poner a prender una por día ya esos son siete días que yo tengo que dedicar a esas siete velas porque tú tienes compromiso entonces yo no puedo después que cogí esas siete velas cogerte a ti veintiuna por encima de esas siete entonces cuando yo termino con ese creyente entonces yo inicio con el otro ¿entiendes? hay personas también que vienen arrastrando problemas que son de antaños y llegan al altar tuyo y creen que porque te pagaron algo de la noche a la mañana se le va a solucionar su problema económico mire cuando usted tiene una brujería usted tiene un trabajo de brujería hecho se toma tiempo porque yo te lo tenía de hace mucho tiempo principalmente lo que tienen que ver los problemas tanto con los problemas económicos entonces hay mucha gente que son ambiciosos ¿cuánto día usted me da para la brujería? no es que usted viene al fila usted está ofendiendo al espíritu hay algo ahí también porque una persona que está caminando usted tiene que saber que la brujería no tiene un día ni dos meses y hay un error también de algunos brujos una persona me dijo yo estoy pagando mi dinero ¿cómo? usted está pidiendo un favor espiritual que usted está pagando no pero ya eso es otra cosa ya él se salió de la línea porque yo te voy a decir algo es que yo no soy el que va a hacer trabajo yo no te puedo decir a ti como servidor que yo te voy a hacer un trabajo porque nosotros somos servidores claro yo no te puedo decir a ti Anthony yo te voy a hacer un trabajo y en cinco días va a estar bueno yo no te puedo decir eso cuando vaya a ver yo te lo puedo hacer en tres días ya tuve tu resultado y el espíritu puede ser que tú hablando con él mandando dinero y ya no ha llegado bien y ya está resuelto exactamente pero ¿quién hace el trabajo? el espíritu al tiempo y a la forma que quiere entonces la gente está muy errada también tengo una persona que quizá vaya a ver esta entrevista y voy a hacer público esto porque esa persona me dijo fui donde un servidor me hizo un baño y una cosa y nada más fue eso y me resguardó y yo estoy de mal en peor por la persona se le ha trabajado pero se le ha hecho un poco difícil porque las cosas se han ido complicando 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 y yo le dije una palabra tú tienes que ser paciente y esperar porque yo no sé exactamente qué fue lo que te echó esa persona que tú estás en esa condición o con qué tú ofendiste al espíritu porque hay otra cosa con qué tú ofendiste al espíritu al tú hacerte eso ¿me entiende? y una persona que tiene doble vida porque aparenta una cosa pero hace otra cosa por detrás entonces hay que ver el histograma espiritual para usted poder llegar a la conclusión de cómo le va a resolver ese problema pero esa persona le pusieron un reguardo sí le pusieron un reguardo y la bañaron y la llevaron a unos cuantos sitios ella dijo esa persona me dice a mí no me hicieron nada malo porque yo vi todo digo algo hay porque no puede haber una retención tan grande a ti te estamos intentando ayudar y los seres vuelven y cuando tú quieres cómo aclarar las cosas vuelven para atrás hay un algo hay un problema puede ser algo de él mismo todo puede pasar claro y si usted yo se lo digo a cualquier gente mire ni hable de brujos ni de servidores ni critique de servidores pero ni mucho menos te vaya discutiendo de la casa de un servidor si usted entiende que usted no no le convino o la razón que sea usted paraliza mira mi hermano hasta aquí llegamos no hay ningún problema no tiene que bloquearlo no tiene que no tiene que no tiene que insultarlo no tiene que hablar de nada usted lo para porque usted no sabe lo que le responde y en ese momento lo que le responde fue lo que lo llevó a usted a esa casa y esta puede ser su desgracia si también yo te voy a decir algo si usted va en la casa de una persona automáticamente que esa persona te consulte o lo que sea usted abrió un portal pero ya tú como creyente que está caminando ya tú te das cuenta si esa persona está capacitada así o no claro tú como decir sí o no y también yo le voy a decir algo a ustedes ustedes está bien que a veces uno tiene problemas y nos lleva a la desesperación pero que tienen que tener ojo de ver claro de ver pero yo siempre le digo a la persona a ti te están haciendo un trabajo no te desesperes sea paciente sea paciente hay trabajos que se toman hasta años años yo te dije el trabajo del preso ocho meses pero está afuera que lo importante tú comprendes y eso es lo que muchas personas no saben ellos miran un mes un mes una gente haciéndole un trabajo y ya están peleando y ya están peleando y que le enviaron dinero y que le hicieron esto no mijo no la cosa no es así porque en el mundo espiritual hay niveles y hay complicaciones y hay que ver hasta donde tú hayas llegado con ese espíritu otra cosa que también yo digo santo que si por ejemplo si tú nunca has ido a buscar nada espiritual nunca tú has hecho ningún trabajo espiritual la forma de tú ir a pedir una ayuda espiritual es agasajando al espíritu porque tú nunca has ido a molestar una casa tú nunca has ido donde ese espíritu lo primero que tú tienes que hacer es ganarte el terreno de ese espíritu para que ese espíritu vea que cuando te resuelva tú no vas a ser traicionero ni vas a ser egoísta ¿entiendes? entonces si tú vas a ver la primera entrada porque yo estoy pagando y yo fui a estar sin míreme usted no se eso no se le da a ningún lado tú estás pagando un servicio pero hay que tener un respeto claro porque hay algo que responde detrás de él porque yo te voy a decir algo tú puedes ir en un sitio y tú puedes dar dinero que tú quieras pero realmente el misterio lo tiene todo claro lo tiene todo claro aunque usted paga un servicio pero siempre tienes que estar en una imagen de respeto y aprendí y aprendí de una creyente que me decía ella vino con un problema de un servidor con un servidor y ella me ella me comentó el problema pero no me dijo el servidor yo dije no a mí no me interesa porque desde que usted llega hablando de un servidor yo digo no yo no lo puedo consultar pero me interesó algo que ella dijo ella me dijo a mí no me interesa que él haya hecho o no haya hecho yo sé que yo cumplí y yo quiero seguir avanzando ni discutí me retiré si me habla le respondo pero yo sé que yo eso no se lo di a él yo se lo di al cel ya el espíritu sabrá que va a ser de ahí para allá si usted tiene fe y tiene devoción a usted nadie lo va a engañar así mismo si usted tiene fe y devoción porque más adelante te verá la consecuencia que va a tener puede ser que a nadie a todo el mundo le cae su colita así mismo a todo el mundo porque tal vez la persona la persona que está trabajando si tú de cualquier trabajo tal vez te puede coger el dinero y no te hace nada pero al final al cabo el limiterio le va a dar lo suyo se ve se ve el efecto y ahí es que usted ve como evidencia tanta gente bloqueando en la calle tanta gente que eran dicen fulano era millonario mira como está mira yo mírame santo antes de cerrar esto aquí hay una persona por el entorno donde yo vivo que su familia él anda bloqueando en la calle ese es muy joven tiene como 28 años y ellos tienen esa familia tienen una ferretería y yo fui a comprar la ferretería el muchacho estaba adentro y el muchacho me dice se le fue la demencia en ese momento y me dijo dije tú tienes misterio y yo le dije al muchacho la hermana me dice no le hagas caso que él tiene problemas si tú tienes misterio tú tienes misterio él afirmaba el muchacho y él comenzaba a hablar solo por detrás de mí tú no lo ves que ellos están ahí que ellos están hablando y él comenzaba a discutir entonces la muchacha se puso a llorar y yo le dije ustedes tienen que buscar ayuda tienen que buscar ayuda porque él está bien él está bien él está bien él lo que tiene eso es lo mismo misterio que lo tienen así entonces lo están enloqueciendo enloqueciendo y atormentando entonces ahí vino ahí vino ella y me dijo no lo que pasa es que mi papá es pastor y mi papá renunció a todo eso entonces como su papá renunció a todo lo que se le fueran al muchacho y lo tienen en la calle el muchacho hace droga el muchacho hace el número de cosas yo te digo algo que si ellos buscan ayuda ellos van a encontrar porque eso se resuelve de una vez claro entonces yo le dije yo le dije yo no tengo aunque él tenga que trabajar después claro yo le dije yo no tengo ese límite espiritual yo no lo tengo pero a ese muchacho hay que cruzarlo y ponerlo a caminar si tú quieres yo te consigo a la gente para que camine y haga la diligencia porque no te voy a hablar una mentira por otra porque ese nivel de brujería ya es diferente porque eso hay que contemplarlo con su propio espíritu si esa persona hay que sentarlo claro hay que hacerle un sinnúmero de cosas tú comprendes y hay que presentarlo porque son los mismos misterios familiares y agregar con misterios familiares de personas eso es algo muy delicado claro que sí entonces eso eso porque tal vez tú le vas a poner la mano y ese misterio familiar no quiere que tú le pongas la mano claro pero él pudo percibir que yo tenía algo en su momento para yo es lo mismo que él tiene que está hablando claro que quiere que está buscando ayuda para el muchacho claro entonces por eso tuve mucha gente bloqueando también conocí otra persona que tenía unos delitos de persecución que me están acechando que esto que aquí que vinieron que una mosca que esto que aquello le dije mira tú tienes algo tú tienes un trabajo generacional que te está haciendo a ti de que te van a poner loca tú tienes que olvidarte de todo eso y ponerte para lo tuyo tú tienes que poner de tu parte eso fue la primera consulta duramos un tiempo trabajando y la persona seguía en eso después encontró otra persona que le dijo que yo era que le estaba haciendo brujería oye pero la persona como tú le vas a hacer brujería si no con la solución tú te vas a ayudar exactamente ahora escúchame por eso es que yo le digo a ustedes familia ustedes van a ir a un sitio ustedes van a ir a otro sitio y dicen que él le está haciendo brujería ahora tú vas a ir donde él después tú te vas a ir donde otro y eso mismo te vas a decir a fulano que está haciendo brujería y tú siempre vas a tener lo mismo esa persona te va a decir también que el que está haciendo no está haciendo el trabajo bien claro esa persona esa persona yo lo único que le dije le dije esa persona me bloqueó y todo y yo lo único que le dije mira te voy a decir algo tu decisión la respeto el día que tú quieras volver la puerta la puerta está abierta ¿sabes por qué? porque yo sé que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo correcto ¿sabes? y no tengo peso de que vaya a tener una consecuencia y que tú tienes con ella para hacerle brujería entonces pero la gente la gente tiende a querer cambiarle el matiz porque también hay mucha gente muchos servidores que son honestos honrados mírame que valen oro que su peso en oro no son no es incalculable pero hay otros que tienen problemas hay otros que lo que le interesa es sacar el dinero al otro ya entonces quieren crear contienda entre los mismos servidores que si fulano tiene que si fulano tiene y eso es lo que da como consecuencia de eso pero de esto parte la parte del aprendizaje y por eso estamos aquí santoreligiones bueno ya ustedes saben familia muchas gracias los quiero mucho bendiciones y hasta la próxima familia